Buenos días, Ariel, ¿cómo te va? Roberto Navarro, de Radio 10. Buenos días, Roberto, ¿cómo andas? Bien. Yo quería saber si vos volviste a hablar con las autoridades. Traté, traté en varias ocasiones, después, bueno, del discurso de Patricia Valdés, pero no me han atendido en el jugado de esquema. Ajá. ¿Vos tenés alguna representación, algún abogado que te esté representando? Sí, sí, tengo mis abogados que están trabajando en el tema. Estoy hablando con ellos casi todos los días. Bueno, están preparando la respuesta legal a la demanda que le vamos a hacer a la ministra de Seguridad, ¿no? Por haber roto el secreto de sumario y exponer a un testigo que estaba con identidad reservada. ¿Vas a demandar a la ministra? No sé si demandarla, ¿no? Pero bueno, vamos a responder de la manera legal correspondiente, ¿no? Esa sería la respuesta correcta. Y como amigo de Santiago, además, ¿qué expectativas tenés? ¿Qué es lo que estás pensando de la situación? Mirá, nosotros los amigos ya estamos pensando lo peor, ¿no? Ya estamos a pocos días de cumplir un mes. Digamos, nosotros sabemos que Gendarmería se nos llevó, que Gendarmería lo desapareció, ¿no? Hace poco teníamos la expectativa de, bueno, de que nos puedan devolver a nuestro amigo de lujo con vida, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo y viendo cómo se están manejando las autoridades, y bueno, dan otra cosa que pensar que, bueno, que ya lamentablemente ya va a ser difícil que lo devuelvan. ¿Vos lo que decís que Gendarmería, además de llevárselo, puede haberlo matado? Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda estoy diciendo eso, sí. ¿Estás en contacto con los padres, vos? Con los padres he hablado en algunas oportunidades, más que nada estoy en contacto con los hermanos, ¿no? Que están llevando a cabo este reclamo. Porque yo hablé anoche, antes anoche, el domingo, y bueno, Sergio me decía que los padres tienen esperanzas aún. Sí, digamos, siendo padre, ¿no? Nunca vas a perder la esperanza de que te vuelvan a tu hijo con vida. Yo pienso lo que pienso, porque yo también viví una represión muy similar a la que vivió Santiago el 2 de enero, en la misma comunidad. Yo sé cómo se manejan, yo sé cómo actúan. Yo sé que actúan bajo órdenes, ¿no? De sus superiores. Y bueno, por eso pienso lo que estoy pensando en este momento, ¿no? Que se le fue la mano y que lamentablemente ya no va a volver a aparecer. Que se le fue la mano, ¿vos querés decir que quisieron golpearlo o algo por el estilo? Exactamente, sí. Se le fue la mano golpeándolo, lo dejaron mal herido y bueno, tomaron la decisión de desaparecerlo, ¿no? Si no, no tenían motivo de realizar una desaparición forzada, ¿no? Digamos, por más que detengas a una persona que está resistiendo, no tenés por qué desaparecerla, ¿no? Tanto tiempo. ¿Y por qué lo cubriría a esos agentes el Ministerio? Mirá, por lo que yo tengo entendido legalmente, la orden que se le había dado a los escuadrones de Gendarmería que pensaron el 1 de agosto fue liberar el corte parcial de la ruta, ¿no? En el momento que Gendarmería llega, el corte parcial ya no estaba, evidentemente. Y bueno, también se encontraba presente el jefe de Gabinete de la Seguridad de la Nación, Paulo Noceti, ¿no? Que no sé si sabe, la gente sabe, pero bueno, era defensor de asesinos de la dictadura. Y hay testimonios de los gendarmes que dicen, bueno, que después siguieron órdenes directas tanto de Noceti como de Bullrich para ingresar a reprimir, ¿no? Por eso mismo digo lo que estoy diciendo ahora. Sí, además hay fotos de cartuchos de que reprimieron con balas de plomo. Sí, sí, digamos, eso tampoco hay duda, digamos, ellos ingresaban disparando de manera descomunal, ¿no? Bala de goma y de plomo a la comunidad. En la comunidad habían pocos hombres resistiendo, ¿no? La represión, cuidando a las mujeres y los niños. Y bueno, los videos del ingreso a la gendarmería ya se hicieron públicos, ¿no? Los mismos gendarmes tratando de cargar a sus compañeros gendarmes, ¿no? Para que disparen más todavía. El 10 de enero también fue algo muy similar. Se ingresaron disparando balas de goma y de plomo. Digamos, fue un intento de asesinato que lamentablemente lo han logrado. Tiene que haber una especie de pacto de silencio entre todos los que participaron en esa represión para sostener esto. Y para fortalecerlo, sí, bueno, nuestra expectativa es que alguno de ellos tenga un poco de corazón, ¿no? Y pueda contar la verdad, pueda decir qué fue lo que hicieron con nuestro amigo. Ariel Garci, muchas gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.